Se fueron a bañar La empleada se tiró al agua Polerín, polerín, polerón Y el patrón se fue en lanchón Que moleretín, que moleretón La empleada se tiró al agua Polerín, polerín, polerón Y el patrón se fue en lanchón Que moleretín, que moleretón Y el patrón se fue en lanchón Que moleretín, que moleretón ¡Vamos allá! Se fueron a acostar, polerín, polerín, polerón, la empleada con el patrón, que moleretín, que moleretón. ¡Gracias!